Hola gente a todos bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de LuckyManXD Bueno hoy vamos a reaccionar a pedido de mucha gente, bueno hola no se A algunos amigos, nuevos suscriptores que me dijeron que reaccione a los Skibiditoiles No se como se llame pero bueno, ahora vamos a reaccionar a todo lo que hay hasta el momento Y bueno vamos a ver, vamos a darle Este es el primero Un 5Ghz y 2Ghz y 2Ghz y 2Ghz y ahora bien Voy a tratar el siguiente Este es el segundoul no? Ahora son dos, ahora bien WTF otro? WTF? Este es el 2-0 Hasta que me va a caer copia de puesta pero bueno todo todo para mis chutes hola bien esta gigante va a ser el skiddy este es el 4 ya vamos 4 ya hola what a fuck un skiddy viejo hola bien ojo what a fuck este es el 5 el 5 no what a fuck oh ya como es esto este es el 6 como me venía parece no oh dios no ese es el 7 oh no el 1 skiddy no viene más hola bien la invasión what a fuck este no se cual sería creo que el octavo no sé no me acabo no me acabo hola bien miren que todavía falta no en memoria del yo me escribí no me escribí sambo no oh 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 mmm what a fuck uy mi iglesia de skiddy ala bien skiddy oh oh al 10 creo en dios el padre todopoderoso el creador de la tierra ala bien que oh los camas oj que como un skiddy comiendo eso no se vio antes ala bien oh lo de nada bueno eso a ver oh no oh son varios esos que están caminando yis yis ya se me ala viene el diablo causa el diablo cual ya será este ya ala bien buena se me no oj oj ala bien como superman hasta que la invasión de los skiddy oj oj no las son yis oj no yis in yis 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 la canción es que le realiza pero no A la bien lo denean Uy se mueve Están eliminando a los Skiddies A la bien Aquí siempre al final Tiene que aparecer uno matando Aquí un Skiddie viejo A la bien Oh que fue A la bien A ver Uy se mueve que anda los Skiddies No lo vieron No lo vieron Ya fue Uy no cómela ahí Ah A ver Están hablando Están en unión Al cosa Es una bomba Uy 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 un láser Oh la bien No ya No ya se vieron cuenta Que están ahí Con Con Come on Ya fue El Skiddie se los mata Oh la bien Están peleando Skiddie policías Oh la bien Un Skiddie del gobierno No Esa parece Del contra de Sai Esa parece Esa parece Y muy bien Y Y A la bien No mames Oh Se mueve Messi Messi Ok Está comiendo A la bien Uy batallando Con el Skiddies Uy Toma Soy un láser Aplausos Aplausos Bueno Bueno Como hay Ahora Sigue 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 Esto Sigue 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 No Sigue Sigue Se va El Titan Camara No Nos matan A ver A ver Este es normal Pero están Drogando Algo A ver Están buscando Querida Está descontrolando Tienenlo No Ya Vino El Diablo Tienen Llévalos Skiddies Están tomando El control De la piedra Tienenlo 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 Pues Si ¿Qué? ¿Qué? No No Podía ¿Nad? ¿Qué? ¿Qué? no son todo lo que de nada no entiendo me van a importar WTF que eh que volvieron ohhh allá se me diven oh están haciendo algo para matarlos a todos se habla bien muy interesante está ahí eh muy interesante uuuu 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 no se me cae el copio de ahi no se me cae el copio de ahi no se me cae el copio de ahi ahi el copio de ahi se sienten ya jajaja ya el copio de ahi ahi estan mis piedras mis kibdis sobrantes estan refugiados mi tarde quedo ya llegaron nooo vamos a devorar un kibdis buena vamonos tan du 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 que es algo un zambito interesante la serie ahi me interese mucho uy no aqui esta en cama vamos a ver vamos a ver skibdis jajaja la bendice al windows buena se estan vendejando esta una con todos los skibdis que es skibdis que es skibdis 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 es como flash que de un skibdis el flash que de otro universo wtf nooo el diablo que el diablo ahi no lo vi ay que dinero que dinero la reproduccion a ver uy no wtf estan acabando con cada uno controlen wow estan continuando no 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 la cama no 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 son malos estan volviendo no no son malos no de diablo no a la vi un skibis de hoy genial me has dicho un suballo mini lazos vamos la madre me cae el copio de haciendo me cae el copio de haciendo me cae el copio de haciendo me cae el copio de ahí porque me cago en todo este equipo hola no se estan infiltrando los skibis no no me digas que se ya fue ya 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 pon bien buena buena No, ya sabe No, volvió Es la vida de la Tauz Youtube No, yo También hay X-Man Imagina que vi No WTF 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 Las camas también son Skiddy ¿Cómo así? Mátenlo, mátenlo Está bien, son Skiddy Skiddy no Buena, buena, buena Están haciendo armas con Skiddy No, capturaron para descubrirlo ¿Sabes? Ah, sí Buena El otro va adelante No, pero a veces Skiddy volvió También con Titan Cámara De su lado ahora No No, no Huyan, huyan Huyan Se quedó ahí Se quedó ahí Mátenlo Ya sea Denle, denle, denle Ahora sí Lo va a estar mirando Estamos volviendo Vamos 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 WTF Te acuerdas Ya tienen los Skiddy Dime 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 No 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 Vamos 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 Maven Vamos 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 Ya vamos Vamos superman superman malvado nooo nooo perro buena buena no que? un televisión que? si lo tengo no 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 esto es televisión es como si fuera algo para tapar la esquina carita es esa carita nooo son varios pero al menos ya no son con los camas a ver hola bien tiene muchos sonidos 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 ya están ganando si buen trabajo esa carita esta feliz que? que? la vida sin va eso? que? causa la vida el gitán D-man ahhh buena vamos vamos a ver me trae su núcleo un modadito X-man se da nada con la cara esa caita uuuh una de caita de gatito ya no de uuuh una de caita de gato ahora ya no hace falta eso solo con eso ya? ah la vi solo con eso que? hace que se peleen entre ellos what? no un esquivir malvado no 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 que se peleen que se peleen no 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 ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡No! ¡Mucho fuego! ¡Mucha explosión! ¡No! ¡Que se murió malvado! ¡No suena nunca! ¡Uy! ¡Cada malvito! ¡De malvado! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Están luchando! ¡Sí! ¡Están luchando! ¡Vamos! ¡Etoilusopad! ¡Etoilusopad! ¡Uy! ¡Es como si fuera Iron Man! ¡Vasus Iron Man! ¡No quiero! ¡No es Hiddy! ¡Hiddy Toilet! ¡Vamos! ¡Está gustando esta serie! ¡Muy bien! ¡Interesante! ¡Ah! ¡Tiene más lore que Fawnee! ¡Ese cara! ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué! ¡Oh, diablo! ¡¿Saben batallando o qué?! ¿Qué es eso? No, finish it. Uh, jaja, habla bien. Que de momento. Bueno. Ah, que es el comi o creo, no? Mmm, toda ciudad de esto sabe. te lo puso te lo puso te pido man uy el Skiri hay un lacio ya ya te agaste ya matalo matalo para bien no no matate Skiri no puedes con su televisor oh oh no el otro no su pantalla mano no ya vienen mas son muchos tengo que ir afuera que no muy bien tengo que creer que es el ultimo que subieron hasta hoy que lo veo ajá si este es el ultimo 42 uy gente mucho vemos bien verdad uy uy miren eso pum están contra los Skiri bueno nooo bueno no 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 pero bueno nos vemos en el siguiente video me pareció interesante al tío x y al tv man no al titan tv man no se que me dijo para recomendar a los Skiri de toda la serie pero bueno interesante gracias por recomendarme ya saben me pareció y bueno nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video chau chau los quiero chau chau